Hola a todos, soy NaryaGS y bienvenidos a Let's Play a Hakuoki Demon of the Feeding Blossom. El día de hoy, vamos a continuar con nuestra ruta de Hiyikata y creo que sería todo lo que tengo que decir al respecto, realmente no hay mucho que decir. A ver, vamos a empezar. Ok, continuamos. Please do not remove. Espera un minuto, what? No, 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 ok. Es este, decimos que sí. Y vamos a continuar. Poniéndose el sol, pasando a la puesta del sol, pasó por las ventanas con calidez, rico, con rico rojo. Entonces decidimos movernos al exterior, con la esperanza de que levantaran nuestros ánimos. Hace frío. A pesar del sol, parecía que la primavera ya estaba muy lejana. No me, no me sentía muy, no me sentía bien con hito, pero no ver a Sanan me preocupaba. Realmente deseaba que su brazo, realmente deseaba que su brazo sanara. El brazo. O tal vez algo por lo que se pudiera contar. Esa podría ser el camino para que cambiara, para que cambiara su personalidad. Aún así... Sería bueno que el brazo de Sanan sanara, simplemente empezando a trabajar de nuevo. Eso parecía asunto de una fábula infantil, no vida real. Fue entonces cuando yo recordé... Si con empujarse viene la solución, él seguramente lo tomará. No creo que Sanan simplemente se vaya a rendir. No lo moleste, Souji. Se va a ver mal que los oficiales empiecen a unirse a los cuerpos. Los Insegumin tienen algo... Yo no sabía qué era exactamente, o si esa... O qué tan corto era eso. Por la manera en que ellos lo habían hablado, había algunas situaciones que traería efectos implacenteros. No, espera. Yo recuerdo algo. Sí. Desde que yo escuché parecía que la capacidad de curar heridas era algo que se le daba a los cuerpos. Y también es algo que se supone que yo no debería saber. Sí, mejor ni lo comentes si no quieres que te corten el cuello. Yo no oí nada. ¿Ustedes escucharon algo? No, creo que no hayan escuchado nada. Ay, miren un pajarito. Si ellos aprendían tanto como yo... Si ellos sabían qué tanto yo había escuchado... O si yo me contenía... O si yo no me... A ver. Si ellos sabían de lo que yo había escuchado... O si comprendía algo por mi cuenta... No habría duda de que estaría en serios problemas. Lo más probable es que ellos me matarían. Aún así... Pude averiguar algo. Tal vez... Hay algo en lo que pueda ayudar. Soy la hija de un bien educado doctor. Después de todo. Eso no creo que sea una buena idea. Aquí todo esto marca un letrero enorme. Es como si te encontrías con una puerta con un gran símbolo de... De cómo decirlo... De advertencia de... No entres a esta habitación por desechos tóxicos... O material peligroso, etc. Cuando tú ves eso, no te acercas. Tú sabes que es peligroso. Y si tú no eres personal autorizado, no estás preparado... Puede haber problemas. Yo lo que estoy viviendo en esta situación es exactamente lo mismo. No te metas en problemas, por favor. Me gustaría pensar que tengo un poco más de conocimiento en medicina... Que una persona común. La pregunta me permanecía. ¿Qué debería hacer? Volver a mi cuarto. Regresa a tu cuarto. Tal vez sería lo mejor solamente volver a mi habitación. No quería meterme en problemas. Solo estando curioseando por allí. Y no quería encontrarme a mí misma con nadie en el camino. Solo permanecería aquí. Parecía tonto, ciertamente. Pero mejor tonta que la otra alternativa. Solo cuando el sol se desapareció en el horizonte, el cuartel explotó con actividad. ¿Algo habrá ocurrido? Esperé algunos momentos para que la actividad se tranquilizara. Pero no ocurrió tal cosa. Algo está mal. Puedo sentirlo. Luché lo más que pude. Pude hacerlo. Pero eventualmente mi curiosidad pudo más que yo. Ha pasado algo en el salón comunitario. Voy a preguntarles. ¿Qué creo que Sanan pudo haberse hecho esto a sí mismo? No te dije que no la perdieras de vista. ¿Qué parte de eso es tan difícil de entender? La voz de Hichikata hizo eco en el salón comunitario. Parecía furioso. Intenté tener su atención pero el instinto me llevó a mí hacia la esquina de la habitación. Ni siquiera escuché. Ni siquiera alcancé a escuchar. Lo debieron salir. Yo lo vi salir de esta habitación pero... Vamos. ¿Cómo se supone que iba a saber que él iba a hacer algo como esto? Él está a cargo de las cosas. Así que no sería lo suficientemente bueno, seguro. Pero no parecía que estuviera cargando algo. Nakagura estaba enojado. Ciertamente... No todo estaba directamente... Oh, perdón. Perdón, 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 perdón. Traductor. Por una palabra, una palabra. Me gustaría ya tener un Let's Play sin tener que utilizar el diccionario. Me pasó una amnesia pero aquí hay muchas palabras que no. Ok. Nakagura estaba enojado ciertamente pero... No todo estaba directamente en el exterior. Supongo que nunca hubiéramos sabido que él hubiera tomado algo... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir, supongo que es la oportunidad del tratamiento. Hubiera curado su brazo pero... Pero no funcionó, ¿verdad? Todo lo que tomó lo enloqueció. Estaba empezando a entender. Sanan tomó algo. Cualquier tratamiento que los Insegumi desesperadamente trataron de mantener en secreto. Creo que el coronel Sanan estaba trabajando en mejorarlo. Él esperaba que reparara su brazo antes... Antes de que se deteriorara demasiado. Tal vez sintió que ya estaba terminado o cuando menos que estuvo lo suficientemente cerca. Él se encogió un poco. Como sea que fuera el caso... Él se dio cuenta que había fallado. E ignoró el consejo de Souji e intentó suicidarse. Cielo santo. ¿Suicidio? Las palabras pasaron por mis labios antes de que pensara... Siquiera pensaba en ellos. Como una. Todos los ojos de... Como uno. Todos los ojos de la habitación miraron hacia mí. ¡Ah! Dios mío, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Debe haber quedarme en otro lado. Debe haber quedarme en mi casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Eso era una acusación, no una pregunta. ¡Ah! 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 La larga... Eh... Su larga mirada fría. Hicieron que me mantuviera en pánico. Y... La apretón de mi garganta empezó. Casi apenas podría respirar. Dejan... Casi sin dejarme hablar. Una extraña combinación de ansiedad. Suspicacia. Y... Y sosiego. Eso fue lo que sentí. La había sentido antes. La noche... La noche que... Primera vez... Primera vez llegué... Al cuartel general de los Shinsegumi. Ahora... Entendía... El significado de esa mirada. Estaban decidiendo si... Si... O no matarme. Toshi... Toshi... Creo que es el momento... De decirle a ella... Lo que está pasando. Kodo... 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 Es la hija de Kodo. Después de todo... Ella tiene el derecho a saberlo. Abrí mis ojos... Completamente... Al escuchar la voz de mi padre. Hijikata... Suspiró por... Suspiró por... 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 Por Kodo. Y... Él miró como si... Se hubiera... Comido algo implacentero. Después de ese momento... Aún así... Él le tomó demasiado... Esa... Res... Eh... Suspiró resignadamente... Y miró hacia mí. Los Shinsegumi no te necesitan. ¿Qué? 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 No hay oportunidad de que tú nos ayudes a encontrar a Kodo. Pero... Incluso sin ti... Nosotros lo encontraremos eventualmente. El menor revés sería lo peor. A pesar de que no era su... Prioridad principal. Los Shinsegumi... De la guardia. A ver... A ver... A ver... A pesar de que no era su... Objetivo principal. Los Shinsegumi tenían... La guardia. Para... A tomar los hombres que fueran necesarios. Alguien... Quien supiera que era el enemigo... Como yo misma... Haría su trabajo mucho más fácil. Pero... Eso era todo. No era un... No era un... Objeto que les llevara a un fin. No... Alguien... De valor cuestionable. Eso era todo. Él tenía razón. Ellos no me necesitaban. No se ha hecho nada extraño. Si hicieras algo extraño... Te mataríamos. Por lo que puedo decir... De lo que está pasando aquí. Pero mantén en mente... Que tu vida está en nuestras manos. Tragué saliva. ¿Entonces no me van a matar? Hijikata entrecerró sus ojos. Nosotros no te vamos a matar todavía. Pero no pienses que eso significa que estás libre. Ah... Era... Ciertamente aceptable. Estaba feliz. Se supone que no iban a matarme. Pero... Estaba lejos de estar feliz. He estado con los Shinse Gumi casi un año. Y mi posición no ha cambiado. No debería sorprenderme. Pero por alguna razón... Eso cortaba muy profundamente. Nunca te hemos... Nunca te hemos dicho. Pero Kodu está aquí. Debido a que está desarrollando un tratamiento. Quieren decir... Elegí mis palabras con cuidado. ¿Fue lo que Sanan tomó? Kodu asintió. Parecía que se quitaba un gran peso de los hombros. Fue el primero que fue atraído a nosotros como uno de los hombres del Shogun. Él me explicó que la condición... A ver... Que el... Él me explicó que la... Que... Que el con... Con acción. Esa palabra si no la conozco. No es condición. no es condición porque porque no es a ver, él me dijo que la mes él me explicó que la mes que me decía venía originalmente del del oriente aparentemente, no del occidente, aparentemente el Shigunate tenía vínculos con países atravesando el océano fue una droga extranjera por así decirlo que tremendamente sugería que la fuerza de un hombre y su habilidad sanada más mientras él continuaba tenía la capacidad increíble de darle a la fuerza la fuerza de 10 hombres a pesar de que incrementaba la fuerza lo hacía más lento y eso le le concedía poderes curativos pero prescindiendo del corazón o el cerebro pero respecto al corazón o al cerebro aún así lo mataba pero todo esto viene con un precio la mente de cualquier hombre que lo que bebe esta mezcla eso eso tenía sentido ahora que lo pensaba había paso eso debe haber sido lo que querían decir con deseo de sangre que no 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 fue Kondo quien experimentó con los guerreros de los Shinsegumi en intento de probar la droga con diluyéndola él había sido capaz de reducir la locura y logró que estuviera a un nivel más manejable mi padre estaba experimentando en la gente estaba sospechando de que mi padre había estado involucrado con los Shinsegumi con cualquier cosa que los Shinsegumi estuvieran escondiendo de mí pero descubrir que al estado experimentando con las personas me hizo molestarme era demasiado para soportarlo entonces esa noche la venida Harada asistió asintió nosotros cuidábamos a los chicos que que lo tomaron en la casa Maekawa Kawa mientras ellos no tomaran sangre mientras ellos no tuvieran sangre estaban bastante calmados si si ellos eran tan poderosos pero tan malos en habilidad o técnica entonces una simple cosa una simple cosa una simple cosa era una simple cosa para los capitanes para tratarlo para aquellos que habían atravesado la línea los hombres del Shogun nos dijeron que supuestamente deberíamos tener esto bajo puertas en la casa de Yagi vivimos lado a lado con la familia Yagi eso significa que la larga fila de soldados no estaban permitidos no les tenía permitido vivir allí también la familia Maekawa en contraste llenaban sus su su casa tan pronto los Shinsegumi habían llegado haciendo el perfecto lugar para hacer un consenso de soldados que se volvían locos de acuerdo ya le dijimos a ella suficiente necesitamos pensar sobre Sanan sus palabras hicieron claro que mi educación había terminado él logró refinarlo después de que Condu se fue de que Kodo se fue no hay oportunidad de que él lo hubiera perdido pero si pero si pero eso significa míralo prácticamente está muerto es cierto nadie ha tratado Sanan de asesinarse bueno si esa mierda en realidad hace lo que se supone que tiene que hacer entonces ese corte no debía haberlo matado la voz de Jiyikata era baja casi como un gruñido incluso cruzando la habitación sentí como podía a ver ehh incluso atravesando la la habitación sentí como podía escuchar sus dientes rechinar cuando puedes mantener tus ojos en él esta noche esta noche podremos decir si él vive o muere o se vuelve loco a ver estoy comenzando a lanzar cosas se acuerdan del opening de este videojuego en el que hay cgs en los que ellos le están lamiendo a ella sangre y como en unos capítulos anteriores ella dijo que sanaba en este ella sanaba sus heridas muy rápido entonces esto significa que ella puede curar esta situación con la los que se vuelven medios locos con el con la mezcla hmm estoy enlazando cosas obviamente no va a haber aquí oportunidad de hacer algo semejante ni decir ehh tomen mi sangre yo curo rápido ujuuu ¿verdad que no? muy bien Zouya esta con el cierto ok vamos a hacer una capturita ok por youtube Koudou asintió hacia Hijikata tan pronto él salió y caminó hacia la habitación de Sanan no dejen a nadie cerca de la habitación de Sanan especialmente a los hombres de Ito Ito y sus hombres estaban terriblemente vinculados con el Shogun y no querían que ellos encontraron una razón much schle a ver a ver a ver panna brr 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 bruh brr 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 e sorry 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 CR squad Nancy déjenme leer bien ehh ehh shit los hombres ito y sus hombres no estaban muy está no estaban terriblemente cautivados por el Shogun algo así cautivados quiere decir o sea que están del lado del Shogun Así que darles una razón, eso daba razón a que Hijikata no quería que ellos se averiguaran sobre los experimentos secretos del shiunato. Incluso aparte de eso, como sea, estaba claro que Hijikata y el resto de los capitanes confiaban en Nito sobre lo mucho que ellos podrían darle a él, o sea, como que le limitan la información, está bien. Shinpashi, ve y revisa la casa Maikawa. Entiendo. Mientras él pasaba, los ojos de Nakagura se encontraron con los míos por un instante y vi que tenían la misma utilidad que sentí la noche en que yo llegué. Saito, te quiero en el patio interior. Si Ito y sus hombres se muestran, manténlos ocupados. Sanosuke, ve y mantén un ojo sobre el resto de los hombres. Saito y Harada asintieron. Y al final, Hijikata miró hacia mí. Tú, ve con uno de los capitanes, no me importa quién. Muy bien. En otras palabras, él quería asegurarse de que fuera supervisada. Era razonable. Supongo que debido a la situación, pero ¿con quién me iría? Mantente afuera de la casa Maikawa, Nadia. Ellos se ponen un poco rudos durante la noche. Nakagura iba en su camino hacia la casa Maikawa, donde los hombres que tomaron la mezcla del Shobun permanecían protegidos. No parecía que hubiera un lugar a donde yo pudiera ir. El que se fue, podría irme al patio interior con Saito o afuera con Harada. Higikata dijo que no había diferencia, así que asumí que podría permanecer en el cuarto comunitario. Después de pensarlo unos momentos, tomé una decisión. Nos vamos a ir. Vamos a permanecer en el cuarto comunitario. Saito y Harada ya se habían ido. El salón comunitario había crecido más y más en un aire inconfortable mientras yo me sentaba. Mucho más de lo que yo hubiera anticipado. No es que yo trajera cualquier particular enfermedad. Era más simple, era de que yo era más simple y no sabía qué hacer. Su cuerpo era tan rígido como siempre, pero con unas pequeñas líneas en su frente y sus ojos revelaban un gran desconcierto. ¿Tú? Un silencio implacentero rodeó la habitación. Su voz parecía como un disparo. Yo salté. Tú realmente nunca conociste a Sanan antes de que... Antes de que se volviera así. Él es un hombre inteligente y tiene talento. Bueno, yo noté que él es bastante agudo. Hijikata me dio una pequeña risa. Él es un hermano para mí. Incluso antes de que fueran parte de los Shinsigumi. Hijikata había hablado... Nunca me había hablado de él mismo. De hecho, de absolutamente nada. Yo no sabía por qué... Él había... ¿Por qué? A ver... Yo no sabía por qué había elegido este... En el momento... En el momento... De cambiar a esa política. Pero estaba feliz de que él la tuviera. Quizás pensé... Que él no me veía mucho como... Una extranjera después de todo. La única razón por la que no arrojé toda esta mierda lejos... Es debido a que... A pesar de que él... Pudiera utilizarlo para... Pensé que podría... Él... Ser capaz de utilizar esto para curar su brazo. Nosotros sabíamos que era peligroso. Pero pensamos que... Probablemente podríamos... Mejorarla... De alguna manera. Necesitamos a Sanan. No lo podemos perder. Hijikata mi... 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 Miro cansado. ¿Mor eso? Más que eso. Era algo que no había visto en él antes. Su... Su... Su rostro... Era rígida... Y recta. Se movía con una elaborada velocidad de un hombre... Que había... Se había presionado demasiado... Más allá de sus límites. Y... Siempre... Siempre... Antes... Como comandante... Había sido calmado a un nivel casi reparador. Nunca antes lo había mirado con... Ultrajante... Incomodidad. Esto era bien. Yo lo sé para que algunas palabras lo ayudaran. A pesar de que había elegido... Tan pronto como él me había dicho. Podría quedarme callada. A pesar de que... Él pasaba por tanto dolor. Es... Estoy segura de que Sanan va a estar bien. Las líneas de su rostro se suavizaron. Pero solo... Solo levemente. Él tiene un espíritu fuerte. Solo espero que sea lo suficientemente fuerte. ¡Y el siguiente! Oh, por Dios. Tan pronto la mañana llegó. Uno por uno de los capitanes volvieron hacia el salón comunitario. Tratando... De abrir los ojos después de una larga noche. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ah, perdón. La entrada de Inode... Rompió el silencio. Parece que ha pasado la parte más difícil. La habitación respiró un pequeño somo de alivio. Ahora está dormido. Es muy tranquilo. Él aún está dormido. Parece bastante pacífico. ¿Sanan? ¿Es que está llorando? Así que Sanan se ha vuelto loco. Inode simplemente agitó la cabeza. Tienes que verán lo que ocurre hasta que ocurre. Parece que no lo sabremos hasta que él despierte. Pero parece que es como siempre ha sido. Fue en ese momento que la puerta se abrió. Buenos días a todos. Tan pronto como yo lo pensé... Ellos... No hacen esto cuando caminas en la habitación. Me di cuenta... Que estaba comparándome a mí misma con Ito. Me preguntaba... ¿Por qué la Tierra haría algo como eso? No, cielos. Parece que algo parece nublado. Tiene algo que ver con la agitación de ayer anoche, supongo. Su posición no era solo el resultado de la política, entonces. No había más que simplemente ignorar el incidente, aparentemente. Ah, ¿no? Desesperadamente los ojos de Condu miraron por la habitación mirando a alguien que le diera alguna historia. ¡Sono, inventa algo! ¿Qué? ¿Yo? Bueno, verá, ayer. Tú eres un actor miserable. Mantente fuera de esto. Akita sonrió un poco. Entonces ellos se sentaron. ¿Qué tal si le dejamos la explicación a alguien que pueda hablar dos palabras juntas? Él miró así a Ito expectante y el otro hombre asintió. Como usted sospecha, diputado comandante Ito, hubo un incidente el día de ayer en nuestro cuartel. Continuaron lo más que pudo la situación con una sonrisa. Saito procedió con una línea mucho más alejada de la verdad como pudo. Sus ojos nunca dejaron de mirar el rostro de Ito. No queríamos ser un problema para sus asuntos todavía, diputado comandante. Bueno, Saito, hay que concederle una cosa. Pude mantener la calma. Pude mantener una cara completamente seria y decir todas las mentiras que se le antojen. Buenas, Saito. Muy buena. Después haré tu ruta. De manera de disculpa, él hizo una leve reverencia. Si usted lo desea, seremos felices de proveerle un reporte más detallado en la tarde. ¡Oh, cielos! Los ojos de Ito se entreceraron y miró lentamente por la habitación. Con una sonrisa traviesa atravesando sus labios. Muy bien, comprando su situación. Esperaré recibir detalles en la tarde. Por ahora funcionó. ¡Si Saito lo salvaste a todos! Con otra extraña sonrisa, Ito salió y asintió suavemente, dejando la habitación. Parece que él está tranquilo por este momento. Tal vez le gustó como Saito manejó las cosas. ¿Qué? Sí, Saito había sido respetuoso. Al menos por la superficie. Por coincidente. Ambos habían... Ambos habían complacido a Ito, pero... ¿Qué quiso decir con eso de levemente? No deberíamos dejar que él nos vea todos juntos. Lo miré a él confundida. El único hombre que no está es Sanan. Así que... No hagamos... No hagamos que Ito se dé cuenta de que algo ha pasado con él. Oh... Entonces, Ito probablemente hubiera adivinado lo que hubiera pasado, pero se decidió no presionar en el asunto. Estaba empezando a ver lo que con duda había visto en él. Había ciertamente no... Ninguna duda de que era... Él era un observador muy inteligente. ¿Sanan? ¿Sanan? Miré... Miré hacia arriba... Solo antes de que vi a Sanan pasar por la puerta. Su rostro era pálido. Pero aparte de todo, él se miraba... Como siempre era. ¿Sanan, qué es lo que estás haciendo levantado? Sanan solo respondió con una... Pequeña y triste sonrisa. Solo estoy un poco cansado. Es un efecto secundario de mi... Nueva condición, he de suponer. No. No, no conozco eso. Ya no buscan el traductor en la computadora equivocada. aquellos que tomaron el borrador seguido y se encontraron trabajando durante las horas de luz especialmente los impuestos que eso que este sentido tiene en otras palabras estaba funcionando Sanan parecía transformado ya no soy un humano él sonrió ¿a qué le importa quién eras? estás vivo eso es suficiente para mí podía comenzar el inicio de lágrimas saliendo de los ojos de Kondur pero el resto de los hombres eran más reservados ellos parecían felices de ver a su amigo con vida pero ¿qué costo había tomado esta resurrección en él? así que tu brazo está mejor supongo no ha curado completamente pero así que no ha curado así que no puedo juzgar pero él movió su brazo derecho el brazo que di antes es a ver 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 lifted disculpen con mi mala lift 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 él levantó su brazo izquierdo el brazo de que de ese día antes de que hubiera abrazado dice es abrazado a ver él levantó su brazo izquierdo el brazo que había cojeado de lado y flexionó su mano parece que está sanando al menos ya no está rígido gracias al cielo él había pasado por todo eso y encontró que su su brazo aún era inútil no puede salir a la al no puede salir al sol cierto aún aún serás capaz de pelear con nosotros si la luz del día drenaba la energía de uno entonces vivir una vida normal hubiera sido hubiera sido lo suficientemente difícil sin importar pelear al lado de los Shinsegumi hubiera sido más simple para ti decir que estoy muerto su voz era calmada y sin emociones a partir de ahora voy a servir con los cuerpos para recordarlos y a nosotros y y a ustedes el más el que el éxito sea posible que has perdido la razón que es lo que estás diciendo por supuesto que sí tú lo sabes Nakagura el shogun nos ha ordenado mantener esto en secreto Nakagura cayó en el silencio si yo muero el secreto del shogun permanecerá dejando la habitación sin decir palabras sin argumentos a ver dejando la habitación sin argumentos se continuó además los efectos secundarios no pueden controlarse o siquiera removerse cuando es por esa razón que no tiene uso para un hombre ellos estaban para un hombre dice ellos estaban en contra de su idea a pesar de que ninguno de ellos decía nada quien hubiera quien quien quería consentir que un amigo de toda la vida en el secreto viviendo en las sombras se nos dio esta misión por el mismísimo shogun la sugerencia de Shannon tal vez no hubiera sido placentera pero fuera era lógica la droga era peligrosa sí pero podría ser refinada y los efectos secundarios podrían desaparecer esto sería una herramienta poderosa una arma poderosa supongo supongo que es nuestra única opción y con esas palabras estaba decidido bueno es como tú lo has pedido Sanan asegúrate de no joderlo fue no fue exactamente un voto de confianza pero Sanan simplemente respondió con una sonrisa esto significa moverse a una nueva localización sin que nosotros podamos sostener por mucho tiempo si vamos a esconder a Sanan de Ito y sus hombres entonces necesitamos más espacio no hay lugar para errores Saito asintió si necesitamos iniciar una búsqueda de nuevo entonces nos moveremos como algo más urgente el destino de Sanan estaba decidido ellos habían convertido la discusión de dónde ellos deberían mover su nuevo cuartel cualquiera que mi estatus fuera no pensaba ser incluida en esta discusión vivir con los Shinsegumi en el último año había sido como una experiencia últimamente sentí que tal vez no era tan malo y vivir con ellos era casi divertido pero la verdad es que no podía escapar a ver pero la verdad es que no podía escapar de que solo era valiosa debido a mi conexión con mi padre y la verdad es que y la dolorosa verdad ellos me la habían dejado muy clara estos hombres vivían juntos durante años mi propio tiempo con ellos eran mucho menos como para tirar eso para como para desechar eso ellos no tenían razón de tratarme como algo más como una casual prisionera o como una sirviente me lo recordaba a mí misma en incontables ocasiones pero solo había servido por mi profundo sentido de soledad sentimiento de soledad bueno damas y caballeros sería todo por este video ya llegamos a otro día entonces mañana seguiríamos con este video no olviden dejar sus comentarios su pulgar arriba compartir con sus amigos nos vemos en el próximo video de Hakuoki Demon of Defeeding Blossom Soy NADGS es todo por mi parte cuídense mucho chao que estaba al exterior de Kyoto Harada tenía razón sobre la actual localización hacía difícil que los Shinsegumi pudieran llegar a ciertas partes de Kyoto rápidamente lo que resulta que